Bueno, funciones de proporcionalidad inversa. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a recordar lo que es la proporcionalidad inversa primero, haciendo algún problema. Por ejemplo, si dos albañiles o albañilas, que luego te llaman masistas. Sin embargo, no hay muchas mujeres albañilas, te das cuenta. Es algo extraño, ¿no? Queremos igualdad, pero albañilas no queremos hacer. Me extraña, por eso. Camionero, sin embargo, sí. Y otros trabajos, el partero, ¿cómo se llama? Matrona, solo hay un hombre. En toda España, que es matrón. No sé cómo se llamará, pero bueno. Que atiende parto y eso. Hay trabajos que parece que son... Y no, bueno. Hay siempre gente que lo hace. Tú puedes hacer ya lo que quieras. Ustedes hacen un trabajo que era estiradora de barco. Y eran casi todos hombres. ¿Estiradora? Cuando llegan los barcos, tienen que coger las cuerdas y ponerlos en su sitio. Bueno, y más cosas. No sé qué más harán, pero estaba chulo. Si dos albañiles terminan un trabajo. No. Levantan una pared. En seis días, ¿cuánto tardarán cuatro albañiles? ¿Qué hacemos con esto? A más arbañiles menos tiempo. Por eso se llama proporcionalidad inversa. Porque a más de uno, más arbañiles menos tiempo. A no ser que se pongan a hablar. O a jugar las cartas. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues, si dos albañiles... Tardan seis días... Cuatro albañiles... Tardarán X días. Esto se llama una regla de tres inversas. Y yo, como se lo explico a los niños... Es así. Yo le digo, tú multiplicas estos dos números... Y lo divido entre este que te queda. Pues no porque yo lo diga. No tiene su lógica. Dan tres. Tres días a la mitad, claro. Si hay el doble de albañiles, van a tardar a la mitad. ¿Vale? Esto es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es reducir a la unidad. Si dos albañiles... Tardan seis días... Un albañil tiene que hacer trabajo de los dos. Entonces va a tardar doble, ¿no? ¿Sí o no? El caso es que el producto de los números siempre tiene que ser doce. Porque lo que van a tardar es doce días. ¿Vale? Doce días de albañil. Entonces un albañil va a tardar doce días. Y para calcular cuánto tardan... Cuatro albañiles... Lo que hago es dividir. Doce. Entre cuatro... Tres días. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más? No sé. ¿Cuál os gusta más? ¿Esta o esta? Ah, a mí no es de la X. Lo de la X, ¿no? Fijaros que cuando la proporción es directa es así. Pero cuando es inversa es así. ¿Vale? 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 Claro, 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 en cruz y esta no es... Lo es... Lo es... Está inversa. La directa es en cruz y aquí en línea. Multiplica esto. Se divide luego el número de albañiles. Entonces con estos problemas, o como enfocan este tema, pues ustedes en plan funciones. Entonces es que hace una tabla. ¿Vale? Vamos a una tabla de este problema. ¿Qué pasa? Yo todo el fin de semana me estoy aquí estudiando. Mañana el examen. Sí, vamos. Mañana tengo el examen. Si apruebo ese ya, todo lo demás es fácil. Ya, tengo que estudiar, pero es estudiar nada más. No, 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 no. Albañiles. Y las horas que tardan. Ya os digo, el primer apartado es... ¡Ta, ta, ta, ta! Y tú ya te tienes que saber que un albañil tarda 12 horas. ¿Vale? Dos albañiles, que te lo decía el enunciado, ¿cuánto tardaban? 6 horas. ¿Tres albañiles cuánto van a tardar? Tenéis que fijar que siempre Sin hacer regla de tren y nada El producto de los dos números Siempre tiene que ser 12 4 Son 4 albañiles 3 horas El 5 me lo voy a saltar porque no me da 6 albañiles 2 horas Y 12 albañiles tardan 1 hora ¿Vale? Pues esto es lo que se llama Una función de proporcionalidad inversa Más de 1, conforme este va creciendo Este va bajando Y lo que se da siempre Es que el producto de los dos números es 12 Siempre el mismo En este caso 12 Porque una albañiles tiene que ser 12 horas Pero lo más bonito de todo esto es la gráfica Hombre Hombre ¿De quién es el 2as? Lo dejo yo porque eso no abre No Supongo que será de ellos mismos Que supongo que será de ellos mismos ¿No? ¿Cómo? Bueno ¿De qué es el 2o? ¿Por 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 qué es el 2o? Bueno ¿Cómo se dibuja eso? Solo me hace falta este eje, ¿vale? De 1 a 12 ¿Comisteis el otro día bien o no, Zaire? ¿Eh? Anca la amiga, ¿no? O fuiste yo a tu casa Valientes 2 A ver si aprobáis Y salimos un día Y conocéis un hombre que baila bien Para variar Si yo uno estos puntos No os ríais que es verdad Bueno, Antonio ¿Tú bailas o no bailas? Antonio Antonio lo cajas así Una copa en la mano Y antes el cigarrillo en la otra Pues ya, claro Como no puede tener cigarro Se mete la mano en el bolsillo así Y los tíos bailan así Mueven el pie así Se ponen así ¿Eh o no? Ponenla en la cabeza ¿Eh? Ponenla en la cabeza Y eso Y las tías sí bailan Pero los tíos no bailan, tío Bueno, y si un tío baila Es que es maricón Menos yo Yo te digo Yo claro A ver, pues menos más Porque hay muchos tíos que vamos Vaya pena Chiquillo, muévete Ogargo Te va a querer dar vergüenza Si vas a ser ridículo igualmente Igual No Si te vas a reír de ti Hagan lo que hagas Igual Por lo menos te lo pasaría Vamos a ver Cuanto más chico es esto Más grande es esto Y cuanto más grande es esto Más chico es esto Pues esa es la forma que tiene Y os van a pedir que la dibujéis Si os lo van a pedir Pero no vale quedarse aquí Que seguí por aquí y por aquí Y ya es más difícil todavía ¿Cómo traducir esto a una función? Es decir ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo escribo eso? Igual a que Fijarse que aquí para sacar la i Que he hecho He dividido esto entre 1 ¿Vale? Aquí dividido esto entre 2 12 partido x Muy bien ¡Muy bien! 12 partido x Entonces siempre 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 Lo voy a poner aquí La función de Bueno Siempre no Pero muchas veces La función de proporcionalidad inversa Va a ser La constante de proporcionalidad Partido x Y ahora me voy a poner por ahí Constante de proporcionalidad Partido x Constante Y la constante de proporcionalidad es Siempre Los datos que hacen La k También se llama k Siempre Siempre 1 por 12 Los datos que os den Siempre os van a dar un dato Y ahí tenéis que sacar los demás ¿Vale? Constante de proporcionalidad CTE Bueno ¿Cómo hace otro? Esto es un problema de examen Solo que el problema de examen Es con camiones Pero ya está Camiones y arena Pero es lo mismo ¡Gracias!